Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Novio de Alexandra Valareso se pone matón con los conductores de Amor y Fuego ¿A qué le tiene miedo él? ¿A qué le tiene miedo Hernán del Pozo? ¿Por qué se ha puesto tan loquito? ¿Por qué ha amenazado tanto? ¿Por qué ha insultado? ¿Por qué ha ofendido? ¿Por qué se ha comunicado con la producción? Con Gigi, conmigo, ha puesto TikTok, ha puesto historia, la han atacado Porque sabía que se venía esto El ecuatoriano Hernán del Pozo arremetió contra los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre Luego de que el programa Amor y Fuego emitiera una entrevista con su expareja Alexandra Valareso Quien habría confesado que sufrió maltrato psicológico durante su relación ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye